hola cómo están vamos a dejar una niña jugando tenis entonces empezamos por la formita de la cabeza hacemos una curva acá baja más o menos hasta acá y ahora vamos a hacer la boquita que tiene por aquí hacemos una u de esta forma una linea acá vamos a hacer la boca entonces juntamos esas dos la naricita una u chiquita y los ojos dos puntos negros así de esta forma le vamos a hacer las cejas dos triangulitos de esta forma y unas pequeñas 1 2 3 y por acá también 1 2 3 ahora vamos a hacer completar la forma de la cabeza llega hasta aquí más o menos se abre hasta acá y acá tenemos una orejita entonces hacemos un círculo de esta forma y las líneas por dentro de la oreja vamos a hacer el cabello una curva dos curvas y hacemos así unas onduladas hasta que llegamos aquí que es donde teníamos la cabecita entonces juntamos acá y ahora vamos a hacer una línea recta porque la niña tiene agarrado el cabello como con una cinta entonces hacemos una línea acá y acá completamos una redondita así otra por aquí y otra chiquita entonces vamos a hacer la cinta que sube hasta acá y la llevamos hasta el inicio del cabello hasta acá y aquí completamos para darle continuidad al cabello entonces simplemente aquí hacemos un circulito otros más pequeños para terminar el cabello tiene el cabello bastante crespo así vamos por aquí listo ya tenemos el cabello de la niña que lo tiene recogido ahora vamos a hacer el cabello ahora vamos a hacer el cuerpo las manos primero entonces viene acá sale una linea curva viene más o menos hasta la carita sube por acá y baja y tenemos el dedo con el que está agarrando la raqueta entonces de esta forma vamos a hacer la raqueta entonces una línea por aquí baja sube y por aquí vamos a hacer los otros dedos entonces que se vea que están agarrando uno dos y tres lo podemos dejar así está perfecto y el otro más pequeño por acá entonces continuamos la raqueta dos líneas aquí se cierran un poquito aquí hacemos otras dos líneas y vamos a hacer la raqueta entonces hacemos un círculo de esta forma acá aquí vamos a hacer una pelota entonces redonda tiene una línea por aquí la otra por acá y aquí continuamos con la forma de la raqueta así hasta llegar nuevamente hasta acá con un marcador más delgado vamos a hacer el interior de la raqueta conservando la misma forma ovalada así vamos por todo el contorno así y ahora por dentro vamos a hacer unas líneas porque la raqueta tiene unas cuerdas de esta manera entonces hacemos unas líneas verticales otras horizontales para hacer la malla de la raqueta muy sencillo de esta forma ya tenemos lista la raqueta continuamos con el marcador el bracito llega más o menos hasta esta altura entonces baja por aquí el vestidito también viene por acá de esta forma unimos esas dos líneas acá y bajamos la manito por aquí conservando la misma forma curviada hasta acá aquí hacemos la manga de la camisa dos líneas y por aquí por dentro vamos a hacer primero la otra mano y luego el interior entonces esta manito sale por aquí con una línea curva llega más o menos como hasta acá sale también de aquí sube esta manito la tiene estirada entonces un poquito más larga más o menos como hasta acá y aquí hacemos la otra mano entonces un dedito el dedito gordo acá así y los otros dedos aquí como recogidos uno dos tres y el otro por aquí cuatro entonces ya tenemos esta manito solamente nos falta nuevamente hacer la manga dos líneas aquí de esta forma y con el marcador más delgado podemos hacer la parte del cuello de la camisa una línea por aquí y la otra por acá ya tenemos el cuello de la camisa la faldita de la niña son dos líneas acá una que se abre la otra también se abre montamos esas dos con una línea curva así de esta forma y vamos a hacer las piernas entonces la primera sale por aquí está acá más o menos la otra hacemos la otra parte de la pierna y vamos a hacer las medias una línea horizontal baja por aquí esto también baja por aquí completamos la media y vamos a hacer el zapato muy sencillo una línea hacia abajo otra por aquí juntamos esas dos las juntamos bien con el marcador delgado podemos hacer los detalles de la suela de esta forma así y los cordones con un puntito negro por acá esta pierna está más estirada entonces viene aquí un poquito más gruesa se adelgaza y se abre acá también entonces gruesita se adelgaza se abre y hacemos las medias también entonces una línea curva por acá entonces las medias van de esta forma también así se cierran y se abre y completamos acá por la posición el zapato es un poquito diferente entonces es como más redondeado acá redondeado por acá y termina un poquito como más en punta de esta forma con el marcador delgado hacemos los detalles también así de esta forma acá completamos y por acá se ven los cordones entonces hacemos dos líneas con los punticos para completar los cordones y ya tenemos lista nuestra niña jugando tenis con los cordones y ya tenemos listo